Yo creo que la estabilidad del gobierno central, si la ponemos en contexto y vemos un poco lo que está ocurriendo en todo el mundo, desde el punto de vista de cambios profundísimos, ya no es una época de cambios, es un cambio de época, tiene una profundidad brutal y las democracias están sufriendo mucho esos momentos de transformación. Si lo miramos desde esta perspectiva, estos dos años de gobierno de coalición yo creo que han sido muy sólidos. Es decir, si uno lo ve desde el punto de vista de producción legislativa, de capacidad de aprobación de presupuestos, de construir alianzas con fuerzas políticas que no siempre están cercanas a tus planteamientos, yo creo que es importante. Lógicamente, como no tenemos tradición de gobierno de coalición, porque es el primer gobierno de coalición que hemos tenido en la historia de la democracia reciente, entonces ponemos más en cuestión los momentos de tensión que pueden existir y desacuerdo. Pero en general yo diría que el balance de estos dos años, desde mi punto de vista, es muy positivo en este gobierno de coalición y no quisiera generar ningún tipo de miedo, pero yo creo que estamos abocados en el futuro a ir teniendo gobiernos de coalición, porque no creo que volvamos en el próximo futuro a tener gobiernos con amplísimas mayorías. Bueno, ya vamos ya, digamos, desde el 80, unos 40 años de funcionamiento de un sistema compuesto, que lo hemos llamado sistema compuesto, porque no es un sistema regional ni es un sistema federal, este sistema de las comunidades autónomas que yo creo que claramente, tanto desde el punto de vista de competencias como desde el punto de vista de reconocimiento de la población, si uno mira las encuestas del CIS, están plenamente asentados, o sea, hay un poder territorial distribuido en todo el territorio de España que está asentado y que genera una complejidad notable, y hay mucha gente que considera que esto es demasiado complejo, pero que en cambio yo creo que refleja bien, empieza a reflejar bien, una pluralidad que existe en el país. En un momento en que el nivel de globalización parece que podría poner en sordina los elementos locales y territoriales, en cambio resulta que cuanto más globalización, más de alguna manera se refuerzan las lógicas territoriales, porque en el fondo los factores de supervivencia, de cuidado, de atención, los factores vitales más cercanos de supervivencia se dan en el territorio, y esto refuerza los ámbitos territoriales y además, cuanto más de alguna manera lo global aparece como significativo, lo territorial es lo que genera más sentido, es lo que te da más sentido de presencia. Yo creo que si uno mira lo que ha pasado en estos meses de pandemia, en estos ya años de pandemia, se da cuenta de que las lógicas de los consejos interterritoriales, que antes eran muy extrañas y muy poco frecuentes, han tomado un ritmo de marcha, de funcionamiento notable. Yo creo que esto está generando una cierta idea de federalismo fáctico, por así decirlo, es decir, que nos hemos acostumbrado a que haya una lógica multilateral, cuando antes las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas era más bilateral. Esa lógica multilateral genera una relación más compleja, más típica de los estados federales, y yo creo que esto es positivo, porque nos hace más complejo lo que en realidad es complejo, o sea, esa realidad compleja necesita una articulación compleja, y esa articulación federal de hecho, yo creo que va en esa línea. Deberíamos ver si esa tendencia refuerza más esa articulación, digamos, es decir, le da un contenido más compuesto al poder también. En los pocos días que llevo en el Ministerio, me he dado cuenta de dos cosas. Una, que el proyecto de ley, de la Ley Orgánica del Sistema Neguestario, está muy trabajada, ha sido muy discutida, y se ha avanzado notablemente en muchos puntos de acuerdo, y que por lo tanto no es cuestión de empezar de cero. Esta es la primera impresión que he tenido. La segunda, es que seguimos teniendo tiempo para intentar conseguir, digamos, que aquellos elementos que más favorezcan el proceso de adaptación de las universidades al momento en el que estamos puedan encontrar su eco en la ley, sabiendo que la ley es una ley de sistema, por lo tanto, que tiene que respetar la autonomía que tienen las comunidades autónomas para establecer sus propias políticas, que tiene que respetar la autonomía de las universidades, y que además tiene que contentar los diversos, digamos, estamentos que funcionan en la universidad. No es fácil, pero yo creo que las bases sobre las cuales se ha partido son, digamos, muy positivas. Lo que quiero hacer los próximos días es volver a recuperar las relaciones con los distintos actores para ver qué aspectos podemos mejorar aún, y por lo tanto, yo creo que aún tenemos tiempo, digamos, para avanzar en este sentido. Según tengo entendido, el compromiso que tenemos es que se pueda aprobar antes del primer semestre del 2023. Por lo tanto, digamos, si calculamos que tenemos un proceso de tramitación parlamentaria de una ley orgánica que puede estar alrededor de los seis meses, tenemos aún cierto tiempo, un cierto margen de tiempo para poder avanzar.